Dios les bendiga la hermana Raquel Ayala, después de haber aceptado, recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal y de haber pasado todos los estudios con respecto al bautismo y el discipulado, como ministra del Evangelio, la bautizo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. La hermana Blanca Damaris Morales Rabo, después de haber aceptado, recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal y haber también tomado las clases de bautismo y el discipulado, como ministra del Evangelio, la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! La hermana Rixi Mabel Martínez Morales, después de aceptar a Jesucristo como su Señor y su Salvador, y haber tomado las clases de bautismo y haber pasado el discipulado, como ministro del Evangelio, la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 El hermano Francisco Javier Villalobos Alvarado, después de haber aceptado y recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal, y haber tomado las clases de bautismo y haber pasado el discipulado como ministro del Evangelio, lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 El hermano Ángel David Ramos, después de haber aceptado y recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal y haber tomado las clases de bautismo y haber pasado el discipulado como ministro del Evangelio, lo baptizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El hermano Brian, Brian, Brian Enrique Trejo Portillo, después de haber aceptado y recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador y haber pasado las clases de bautismo y el discipulado como ministro del Evangelio, lo baptizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El hermano Ángel David Ramos, 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 El hermano Michael Jonathan Funes Díaz, después de haber recibido, aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador, haber tomado las clases de bautismo y haber pasado el discipulado, lo bautizo como ministro del Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor y del Espíritu Santo. El hermano Jeremías Martínez Claro, después de haber aceptado, recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador, haber tomado la clase de bautismo y haber pasado el discipulado como ministro del Evangelio, lo bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Y lo del mundo se acabó, y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos se volvió. Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir. Yo siento gozo desde que me bauticé, y de volver a apretarme por morir, seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó, y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. No veo más el camino de la fe, donde muy pocos han querido caminar, le pido a Dios que me guarde del amor, para llegar tu limpia a su mansión, seguiré a mi Jesús, y ayudado de su luz, pues para mí lo del mundo se acabó, y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. Y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!